Este miércoles 4 de septiembre, nuevamente, el Organismo de Investigación Judicial publicó los retratos hablados de las dos personas sospechosas del homicidio del líder indígena en Salitre de Buenos Aires, de Punta Arenas, Sergio Rojas. La publicación la hace la Fiscalía Adjunta a Narcotráfico y Delitos Conexos, que pide ayuda a la población para identificar y localizar a las dos personas, quienes presuntamente estarían vinculadas a la muerte de este hombre. En julio anterior se publicaron por primera vez las imágenes. Sin embargo, no se ha recibido información que permita a las autoridades localizar a los sospechosos. Si usted tiene información confidencial, puede llamar a la línea gratuita y confidencial 808-645 o presentarse en la Fiscalía o Delegación del Organismo de Investigación Judicial más cercana. La información será tratada con la reserva que amerita. Los hechos ocurrieron el 18 de marzo pasado. Ese día, sospechosos llegaron a la casa de la víctima, ubicada en el sector de Yeri, en el territorio de Salitre, en Buenos Aires, de Punta Arenas, y dispararon en múltiples ocasiones, logrando dar muerte al ofendido.